Comenzamos el año con grandes noticias. Betaflight está próximo a liberar la nueva versión de nuestro Finbar Betaflight 4.3. En este video les voy a mostrar a ustedes las principales funcionalidades que creo yo vamos a tener disponible con esta nueva versión. Bienvenidos a FP Vecinos. Antes que nada no se les olvide suscribirse. Recuerden que constantemente sigo sacando contenido sobre temas especialmente nuevos o orientados a pilotos que hasta el momento están empezando a entrar al tema del FPV. Betaflight 4.3 trae una serie de mejoras especialmente orientadas a todos los temas de tuning de nuestros drones. Y aquí les voy a contar cuáles son las principales características que creo yo están más orientadas y más desarrolladas o son más innovadoras para nuestros drones. Comencemos. Primero, Actual Rates. Si ustedes se acuerdan, desde hace ya un par de meses, aquí les dejo los videos, Actual Rates fue una de las formas que incluyó Betaflight desde las versiones previas para hacer configuración y setup o tuning de nuestros drones. Actual Rates a partir de la nueva versión, cuando salga ya en producción Betaflight 10.8, va a ser la versión por defecto para configurar nuestros Rates. Si tienen alguna duda de cómo se manejan Actual Rates, aquí les dejo los videos, pero es realmente una forma muy sencilla y muy intuitiva de poderlo manejar. Una de las mejores opciones que probablemente va a dar mucho de qué hablar en Betaflight es la opción de Presets. Los Presets es la opción que nos permite ahora dentro de Betaflight contar con un palen en el cual vamos a poder encontrar configuraciones de cualquier tipo de nuestra controladora que hayan sido hechas por usuarios de la comunidad de Betaflight o también por propietarios o marcas que desarrollan hardware. Por ejemplo, muchos de nosotros a veces sufrimos encontrando la tabla de BTX que corresponde a nuestro BTX para poderla incorporar a la configuración de nuestro drone en Betaflight. Ahora simplemente entramos a la sección de Presets, vamos a la subsección de BTX y podemos buscar la tabla de BTX que ya está precargada. No tenemos que hacer ninguna búsqueda. Más allá de eso, lo que nos permite hacer es también poder importar Presets de configuraciones de RAIDs o de PIDs, por ejemplo, de otros pilotos. Todo esto se suma a que todas las opciones de configuración podrían ser precargadas en Betaflight y además de eso no solo podemos importar, sino nosotros mismos también podemos crear nuestros propios Presets y subirlos a Betaflight Configurator. Otra opción que es interesante dentro de Betaflight 4.3 es que nosotros ahora desde Betaflight podemos configurar la dirección de los motores. Recuerden que para hacer esto en las versiones previas de Betaflight teníamos que ingresar primero a nuestra controladora y desde nuestra controladora hacer cambio en la orientación de los motores. Ahora desde Betaflight podemos cambiar tanto la rotación de los motores si queremos que gire hacia adentro o hacia afuera y también hacer remapeo de los motores. Directamente desde Betaflight por otro lado y algo que tienen que tener muy presente es que Betaflight 4.3 cambia o modificó gran parte de la configuración de los filtros. Por ende toda la configuración que nosotros tenemos en drones previos o en versiones previas de Betaflight no la vamos a poder usar de forma directa en Betaflight 4.3. Para eso les voy a hacer un video más adelante hay unas herramientas que ahora nos permiten coger nuestra configuración de Betaflight 4.2 por ejemplo y migrarlas a Betaflight 4.3. Así solamente tenemos que coger copiar y pegar pero aquí lo relevante es que todos los filtros fueron modificados con el fin de buscar un mejor tuning de nuestro drone y poder buscar la mejor suavidad de vuelo en cada una de las diferentes disciplinas que existen de FP como por ejemplo freestyle, racing o drones cinemáticos. Algo que también se incorporó y cambió es la parte del filtro RPM recordemos que el de Betaflight 4.2 aproximadamente salió el filtro RPM que lo que nos permite hacer es quitar todo el proceso de filtrado, gran parte del proceso de filtrado de nuestro controlador de vuelo y que solamente opera a través de el feedback que reciben nuestros variadores acerca del comportamiento de nuestros motores. Entonces ahora se hizo una mejora agregando el filtro RPM por crossfade luego les explicaré en detalle exactamente qué es pero es muy importante que si ya están usando filtro RPM y pasan a Betaflight 4.3 también habiliten esta opción. Por último una opción interesante que ya existía que es el FIFO warning y es lo que nos permite o permite a pilotos que vuelan drones racer acelerar mucho más rápido cuando se hace una frenada. Entonces ¿cuál es el escenario? Imaginemos que este es mi drone y este es un objetivo. Mi drone pasa por el gate haciendo un orbital, frena en algún momento y tiene que acelerar. Ese momento de impulso actualmente se controla a través del FIFO warning que básicamente es el stick gain que es una de las opciones que tenemos en los PIDs. Pues actualmente en Betaflight 4.3 es una opción que ya está totalmente independizada y nos permite a nosotros poder controlar de una mejor manera, de una forma más suave, ese proceso de respuesta rápida para no perder tiempos en aceleraciones y desaceleraciones. Como ven son muchas opciones las que vienen para Betaflight 4.3. Poco a poco voy a estar publicando videos de cada una de ellas para que entendamos qué cosas cambiaron, qué cosas podemos hacer nuevas. Espero les guste este nuevo capítulo que estaré sacando de Betaflight 4.3 y cada una de las configuraciones. Espero les haya gustado este video. Próximamente estaré empezando a sacar video de cada una de estas opciones para que entiendan cómo se configuran o qué cosas nuevas ya en detalle hay que hacer directamente dentro de Betaflight. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.